En ese sentido, en esta carta hay una permanente invocación a la gesta de mayo, pero no hay que olvidar que esta fue una gesta que tuvo un ejército nacional y popular, y en vista a los acontecimientos que están ocurriendo en Latinoamérica, que se vienen intentando desde el fallido golpe que quisieron dar los gobernadores de la medialuna en Bolivia, hasta esta parte, con el proceso de Honduras en el medio, con lo que está pasando en Paraguay, con lo que quieren instaurar acá desde la crisis del campo, es la necesidad, ya comentada en algún momento por Chávez, también comentada por Lula en algún momento, pero se hace imperioso reclamar la articulación de una fuerza intercontinental que intervenga en los países donde se ve afectada el orden constitucional, el orden democrático. Y no hay que tenerle miedo a este punto, como miembro del progresismo, como miembro de la centro izquierda, porque es un punto que si no lo tomamos nosotros, lo van a tomar los de la derecha, como ya tomaron el de la seguridad, donde también me parece que el progresismo está como no dando en el clavo sobre cuál es el, cuál sería la política, sí, ya termino, ya reúne. Entonces, en el punto 4, concretamente, en el punto 2, concretamente, en el 4, concretamente, me parece que tendríamos que hacer una alusión a esta necesidad de formar un cuerpo que intervenga en aquellos lugares donde se pretende intervenir el orden democrático. Este gobierno no tuvo reparos, ni el de Brasil en liderar los cascos blancos o azules que estuvieron en Antigua, y sin embargo, en Antigua, no se habló de eso. Parece que es distinta la predisposición que tienen los gobernantes de los países de América Latina, a intervenir en un país cuando está Estados Unidos a favor de esa intervención a cuando está en contra. Con este miedo tenemos que acabar, compañeros, me parece. Y otro punto es, en el punto 10, donde se habla de la seguridad jurídica, no, de la inseguridad, problema de inseguridad. En este mismo sentido, me parece que hay que plantear, el otro día lo planteó Rossi con todas las letras, que en el tema de la seguridad, el control de la policía, tiene que estar en manos del poder político. Eso hay que dejarlo asentado en este párrafo, me parece, con todas las letras. El poder político se tiene que hacer cargo de la fuerza armada por siempre, como ya se hizo cargo del ejército y de las otras fuerzas.